...mayor Que llore, llore Venga la guitarra Los guitarrazos De las estrellas Del éxito DJ Punky Tocho Lavando Ahí Ahí está Báilalo Son ideando Nueva York Pedrito Luna Y el inquieto Vázquez Bailamos Búzica Tengas agua Bailamos Cumbia Y el Juanito Lae Tengas agua El sonido en la cámara Sube Ahí El Quince de Bayón Échale sabor Venga sabor A este es el tambor Échale Échale Vambores Vambores Escúchalo Escúchalo Venga sabor Bailamos Ahí Sube Suelta Suelta Víctor Dos chalabanzas Cholo, cholo Sin más cholo Bronx de Bayón Y Ríos Todos sabrosos Cinco dos Bronx de Bayón Gran familia Ven y gana Un Tocha La bata Ahí Esto es para que los dais Carlos Ortiz El papado Venga sabor Bosa Seba Bájate Sabotita Bosa 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 Venga la música Venga Sabotita Bailamos Seba Viene Malín Ahí Venga Venga la música Ahí Ahí Tambores Échale Guitarrita Go Venga Venga Seba Venga No Venga Ahí Guitarrita 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 L Guitarrita